Nuevamente, desde la Ciudad de México, los cantaritos del ritmo Atrévete, y cuéntale, lo que ha pasado entre los dos Atrévete, y cuéntale, y cuéntale Que fue sin querer lo que ocurrió Atrévete, atrévete, y cuéntale Atrévete Y cuéntale Dile que me amas y que yo te quiero, que sin mí no podrás vivir 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 Oye mi amor, atrévete 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 Atrévete, y cuéntale Atrévete, y cuéntale Y cuéntale Y cuéntale Que fue sin querer lo que ocurrió Atrévete, atrévete, y cuéntale 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 Que sin mí no podrás vivir